Por primera vez, en tomo de la muerte, eliminatoria, primera eliminatoria por el campeonato crucero triple A. Ellos están dando inicio a esto, a buscar al campeón crucero. Por ejemplo, el primero que salga va a enfrentarse al 12 que salga. El número 2 contra el 11, 3 contra el 10 y sucesivamente. Sujétalo, casi se sale, medio cuerpo fuera, Teddy Habe, el primero en abandonar. ¡Es la locura! ¡Es el tercero! Y ahí está, Crazy, Crazy, Crazy Boy, lo logra con mucho esfuerzo. Ahora sí, se va, se va, se va y se fue. ¡Se fue! ¿Viste lo que hizo Laredo? Va contra Laredo. Finalmente, ya que va, se está afuera y lo que no sabe es que se va a enfrentar a su hermano Teddy Habe. En la eliminatoria para elegir a retadores por el campeonato nacional crucero triple A. ¿Cómo se van a manejar? Aquí es la pregunta. ¿Quién se hace la chica en Monterrey? ¡Ya quedan! Se queda con una victoria importantísima. Pese a quien le pese y tope a quien me tope. Extreme Tigers sigue avanzando. Lo recibe, sí, mira nada más. Venga, conté, conté, conté. ¡Se acabó! ¡Se acabó Alan Esor! Y esto se llama espectacularidad. La Torina Jackson en una manera brutal. Nicho el millonario sigue al frente. Dice que no, dice que no, que no, que no, que no, que no. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, pues aquí que siga, que siga la fiesta. ¿Quién pasará? ¿Quién será el otro finalista para Aguascalientes? ¡Sale! ¡Sale jefe de la fundación! ¡Sale Teddy Hart! Y en vez de ayudarlo, lo destrozala. Y termina, termina la lucha el Dream Tiger. ¡Tiene la victoria! Porque ese campeonato crucero triple A va a estar en esta cintura. ¡Lo tiene, lo tiene a modo! ¡No, se va a salir! ¡Se ve muy difícil! ¡No! Yo puedo ganar el campeonato, yo puedo iniciar este escándalo. Pierde Nicho el millonario y así describe la historia. Ahora, vamos por lucha de campeonato, ¿verdad? De aquí, saldrá el primer campeón crucero triple A. Doble mortal al frente, va a abrir el Dream Tiger. Ahí se acaba el camino para Alan Strong. Pues cualquiera de los dos será un digno campeón, ¿eh? Porque se le han rifado, pero sabroso. Está apretando, lo va a abrir el Dream Tiger. Se dime, se rinde, se rinde el Dream Tiger. Suerte estuvo de tu lado y eres el nuevo campeón crucero. Tu primera defensa va a ser el Triple Manía 17. Yo soy el nuevo campeón crucero, el campeón de la gente. Y ahorita, ¡Arriba México!